Y como estamos en fin de semana y ya finalizando esta crónica semanal, nos vamos a meter de lleno en algo que se va a estar palpitando, que ya se palpita y que se va a estar viviendo en el mes de julio y tiene que ver con el festival de tango de la falda, este icónico, histórico festival que es muy convocante y uno de los músicos que se va a estar presentando, que lo tenemos acá, es Marcelo Santos, le damos la bienvenida. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ana, un placer estar en este hermoso canal que, bueno, que tanto quiero. Bueno, vas a ser uno de los artistas invitados. Así es. Vos sos de Córdoba y has tenido siempre ese amor, esa afinidad con el 2x4. Sí, la verdad empecé muy chico, gracias a Dios, bueno, una vez más, una edición más en este hermoso festival, que yo prácticamente me he criado en ese festival porque iba con otras orquestas cuando se hacía en verano, imagínate, yo tenía 15 o 14 años. Y bueno, esta vez nuevamente, sí, siempre emparentado con el tango, hace poquito, bueno, hace como ya uno o dos años hice una presentación en el Teatro Real festejando mis 35 años con la carrera. Y bueno, siempre muy aparentado al tango, no era mi idea, porque empecé estudiando música y canto y, bueno, y poco a poco esto me fue llevando a este destino tan lindo y que, bueno, que hay que defenderlo, ¿no? Y es algo para destacar, porque por lo general es en esta idea colectiva, en este imaginario popular de que el tango está enraizado solamente los músicos de Buenos Aires. Y no es así, por más que tiene su origen, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que originalmente surgió desde ahí, porque, bueno, en las historias del puerto, ¿no es cierto?, todo se empezó a originar desde el Río de la Plata. También podemos decir que se fue para el Uruguay, porque es así. Pero, bueno, con los años esto fue pasando, fue cambiando y, bueno, si bien cada país tiene su región como clima y tiene su diferencia folclórica, el tango está muy aparentado en todo el país. Y hoy por hoy hay muchísima gente que, gracias a Dios, se está acercando al tango. Hubo una época que hubo en medio de una meseta y, bueno, solamente se veía más que todo en Buenos Aires. En Córdoba llegó a haber hasta 40 orquestas típicas en la época, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, eran los bailes que se hacían, que hoy son los de cuarteto, en esa época eran las de típica y característica y tuve la suerte de participar en algunos con el maestro Ardu, que se nos fue hace poco. Y, bueno, hoy, gracias a Dios, hay muchísima gente, gente joven, gente que se prepara día a día, que va a conocer el estilo, que estudia música y que le va aportando a este género tan lindo, tan apasionante, su cuotita, ¿no?, y su gran y pedaleza. Bueno, y hacemos el Festival de la Falda, que es algo histórico, ¿no?, que convoca a tanta gente, es un foco, un llamador de turismo impresionante, una reactivación también que sienten cada vez que se hace ese festival, la hermosa de la espalda. Y también es parte, o se replica lo que se vive, como decís vos, aparte de la movida de los músicos, incluso de la gente misma, porque en las plazas de Córdoba se juntan a bailar tango, está presente de manera espontánea. Es increíble lo que está pasando, lo vuelvo a decirte, que yo hace muchísimo tiempo que vengo a esto, y hoy lo estoy disfrutando, porque hay mucha movida desde las plazas, de las escuelas por ahí, de las orquestas escuelas que hay también, y, bueno, de muchos lugares donde se está generando. Y la falda, bueno, es nuestro, digamos, para los tangueros, es como el cosquín para el folclorista, ¿no? Qué bueno, mal dicho folclore, porque todo es la música argentina, pero nosotros esperamos año a año este festival, que es para mí el festival más importante de tango del país. El primero, si bien hay otros festivales en otros lugares que yo estoy muy agradecido por esas veces de participar, la verdad que está muy bueno poder participar de este, de la falda, que para mí es el número uno. Y, bueno, tiene muchísimas actividades dentro de lo que es el festival, ¿no? En ese marco del mes tanguero de julio tiene muchísimas actividades, y, bueno, felicísimo de poder ser parte de este hermoso festival. Bueno, vos también tenés presentaciones particulares, más de lo del festival, y en agosto tenés... No, y muy bien, sí, bueno, así como medio cronológico, voy a estar en la Semana de los Cafés, que es uno de los eventos que se hace en el festival. En cada café de la falda van llevando artistas, ¿no? Y sobre todo artistas locales, y, bueno, tengo la suerte de cerrar ese ciclo, previo al festival que voy a estar, 2021, con el maestro Osvaldo Piro, y después con un homenaje a Gardel el día 22, que es el domingo, 19, 20, perdón, 20, 19, 20, 21. El 20, con el maestro Osvaldo Piro, y el domingo 21, con ese homenaje a Gardel que se dio convocado. Y en agosto, gracias a Dios, bueno, salió esta nueva idea que teníamos hace mucho tiempo con mi querido amigo Mario Díaz, de hacer un espectáculo de guitarras y cantos, de zambas y tangos y de canciones que van a ir, y que van a volver, si Dios quiere, en el CPC de Arguello. Así que, bueno, eso va a ser para, creo que es, creo que cae 17, es un sábado de agosto, o sea, después precisamente te lo diré. Pero eso es la idea, el cronograma, que es de todo lo que se viene. Lindas presentaciones. Y ya, para despedirnos, cerrando esta crónica semanal, te vamos a pedir que nos toques algo, que nos cantes algo, y con eso nos vamos nosotros y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 y media de la tarde. Nos vamos con buena música. Gracias por la invitación. Gracias. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me explicó que te buscara y que le diera su querer. Me rompedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti parecemos a veces dos extraños. Una lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. Angustias de saber muertas a la ilusión y la fe perdón 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 si bebés lagrimea los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo todo terminó qué gran error volverte a ver para dejarme destrozado el corazón solví fantasmas al volver burlándose de milas horas de este muerto ayer y ahora que estoy frente a ti parecemos a veces dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. angustias de saber muertas ya la ilusión y la fe perdón perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal.